Bueno, pues muchas gracias por haber venido a los medios de comunicación y muchas gracias sobre todo en primer lugar a los votantes de izquierda, a los votantes del PSOE que ayer depositaron una vez más su confianza en el Partido Socialista a la hora de emitir los votos y nos dieron más de 3.000 votos en la ciudad de Arcos de la Frontera para nuestro candidato Juan Espada. Tengo que darle la enhorabuena al candidato del Partido Popular porque evidentemente ha ganado las elecciones autonómicas en Andalucía, ha obtenido una mayoría absoluta y por lo tanto ha conseguido la confianza de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas. Desde aquí, desde Arcos de la Frontera, expresamos y expreso yo en nombre del PSOE de Arcos de la Frontera, pues le expreso la enhorabuena y le doy la enhorabuena por haber ganado las elecciones. Y por lo demás, pues bueno, decir que desde el PSOE ahora mismo estamos en día de reflexión, como pueden comprender. Sabíamos que estaba la cosa muy complicada, teníamos un candidato nuevo, no por ello seguimos convencidos de que el mejor candidato que pueda tener los andaluces y andaluzas para que les gobierne en la Junta de Andalucía. No ha podido ser esta vez debido quizás a la precipitación con la que Juanma Moreno convocó las elecciones de la Junta de Andalucía. No hemos tenido a lo mejor el tiempo necesario para poder dar a conocer a nuestro candidato, a todos los andaluces y andaluzas. Pero lo que sí es que estamos enormemente satisfechos de que sigan confiando en nosotros, de que sigan depositando la confianza en el Partido Socialista, que nos han situado los ciudadanos y ciudadanas de toda Andalucía como verdadera oposición en la Junta de Andalucía y única oposición en la Junta de Andalucía. Quiero recordar que el Partido Popular, representándolo Juan Manuel Moreno, va a poder gobernar con su mayoría absoluta, pero indudablemente va a tener siempre el apoyo de la derecha y de la extrema derecha aquí en Andalucía, como es el partido de Vox, puesto que ya se manifestó su representante conforme de que quería entrar a formar parte del equipo de gobierno. Bueno, afortunadamente los andaluces y andaluzas lo hemos paralizado, hemos conseguido que no entren a formar parte de este equipo de gobierno, pero lo que sí que está claro es que ellos no van a ser la oposición de Juan Manuel Moreno, ellos no van a ser la oposición del Partido Popular en Andalucía. Por lo tanto, la única oposición real y verdadera que vamos a tener es la representada por Juan Espada, representando al Partido Socialista Obrero Español, y por lo tanto, le deseamos también la mayor de las suertes desde Arco de la Frontera al compañero Juan Espada, puesto que va a tener que luchar solo en contra de todas las políticas de derecha que a partir de hoy ya se estarán empezando a poner en práctica en la Junta de Andalucía. Los datos, como ya he dicho al principio, no han sido los mejores para el Partido Socialista, pero desde aquí decir que nada es extrapolable al terreno local, que no dejan de ser unos resultados y unas elecciones autonómicas, donde los andaluces y las andaluzas hemos mostrado cuáles son las inquietudes que tenemos y, por lo tanto, quienes queremos que nos representen en la Junta de Andalucía. Y, por lo tanto, desde Arcos de la Frontera, desde el Partido Socialista de Arcos de la Frontera, deciros que seguiremos luchando día a día por todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos, que seguiremos en nuestra línea para seguir mostrándoles todo lo que se pueda hacer en políticas de izquierda en Arcos de la Frontera, como venimos haciendo desde el 2015, y decirle a todos los participantes en estas últimas elecciones autonómicas que muchas gracias por haber participado. Hay que participar, porque en un Estado democrático lo más importante que tenemos son las elecciones y hay que participar para poder mostrar su conformidad o su disconformidad en cuanto a los gobernantes que tenemos. Y, en ese sentido, queda claro que ha habido una mayoría aplastante de personas andaluces y andaluzas que quieren que Juan Manuel Moreno nos gobierne en la Junta de Andalucía y ha habido también un aplastante número de personas que quieren que la oposición real a Juan Manuel Moreno sea Juan Espada desde el Partido Socialista. Y estaremos desde el minuto uno en esa oposición, en esa vigilancia continua y fiscalización de todo lo que son las políticas de derecha desde la Junta de Andalucía y, en ese sentido, los ciudadanos y ciudadanas andaluzas pueden seguir contando con el Partido Socialista desde la oposición. Muchas gracias.